saludos queridos amigos gracias por compartir su tiempo con nosotros yo soy endy garcía y esto es un día como hoy en la historia hoy es 28 de diciembre estas son las efemérides hoy es el día internacional de los días internacionales y si escucharon bien hoy es el día internacional de los días internacionales endy como si bueno en sí debería llamarse el día internacional de los responsables de los días internacionales pues este día fue designado como iniciativa para reconocer a las personas que se encargan de asignar las conmemoraciones y celebraciones internacionales como no ellos mismos no se pondrían un día por supuesto así que felicidades a todos saludos de mi parte por ahí si lo ven al presentador de televisión chileno mario luis creux berger blumenfeld y bueno está difícil el nombre pero me imagino que nadie lo conoce bueno si su familia debe conocerlo por ese nombre pero si te digo que es don francisco ahora sí verdad el presentador chileno don francisco hoy está de fiesta de cumpleaños felicidades don francisco hoy se conmemora el día de los santos inocentes una conmemoración de un episodio a geográfico del cristianismo y que es eso pues la geografía o un episodio a geográfico es un hecho o historia relacionado con la vida de un santo en este caso el día de los inocentes hace referencia a la matanza de los niños o de todos los niños menores de dos años nacidos en belén y si justo después de según la biblia haber nacido jesús le habían informado a herodes que había nacido el rey de los judíos ese que vendría a salvarlos a todos si según los registros bíblicos los reyes magos le fueron con el cuento esos chismosos a herodes quien con la finalidad de deshacerse del recién nacido ordenó matar a todos los niños menores de dos años y así eliminar al supuesto rey si este día es una celebración cristiana en memoria de esas criaturas que murieron inocentes sin saber el porqué de su condena por eso se suele celebrar este día realizando bromas o travesuras a los amigos y luego les descubrimos las bromas diciéndoles inocentes mariposas así es que ustedes inocente mariposa en 1895 ya en la historia en francia inicia el cine de sala con la publicación del cinematógrafo el invento de los hermanos luis y augusto lumiere un aparato capaz de filmar y también proyectar imágenes en movimiento sí aunque ya existían las películas de cine con el kinetoscopio de thomas edison pero sólo una persona podía ver la película a la vez sí el kinetoscopio era algo así como una una caja con una manivela en el lado y un agujero en la parte superior en el que separaba una persona y mirando a través del hueco iba moviendo la película que detrás tenía una luz que hacía que se viese la película pero sólo una persona si los hermanos llevaron el cine a una sala donde varias personas podían disfrutar de la película tal cual lo hacemos hoy en las salas de cines actuales ya en la república dominicana en 1511 en santo domingo luego del pasado sermón de adviento el domingo anterior que dirigiera fray antón de montesinos las autoridades de la colonia exigían a éste que se retractara de lo que había expuesto en y como si pues es que en la homilía anterior el sacerdote había hecho duras críticas al maltrato del que eran objeto los indígenas de la isla algo que no cayó para nada bien entre las autoridades españolas quienes consideraban que los indígenas no eran seres humanos sí igual que con los esclavos que las personas de color blanco tampoco los consideraban seres humanos pero asómbrate fray antón de en vez de retractarse sube de nuevo al púlpito y vuelve a arremeter en contra del maltrato contra estas pobres gentes diciendo que al decir esto obraba como le dictaba su conciencia bravo el padrecito no en 1872 se arrienda la bahía de samaná a una empresa de los eeuu si nuestra bahía siempre fue la codicia de los gringos y un día como hoy el ministro de relaciones exteriores manuel maría gautier firma en nombre del gobierno del presidente buenaventura báez un convenio para el arrendamiento de la península y bahía de samaná y eso que ésta no fue la única ocasión en que báez lo intentó esta vez sería en favor de una compañía norteamericana que se llamaba o se llamaría porque todavía no estaba registrada samaná bay company la cual tendría durante 99 años si te suena por ahí algo parecido a panamá es pura coincidencia durante 99 años tendría todos los privilegios que en la bahía se produjeran gracias a dios no se cristalizó este acuerdo hendí como si bueno debo corregir espera si se cristalizó el acuerdo el mismo no entró en vigor de inmediato entraría en vigor en febrero del año siguiente pero que sucede que dos años más tarde en 1874 el presidente ignacio maría gonzález quien había derrocado a báez aprovechó el retraso de la compañía en el pago al país que debía ser una cuota anual y no lo había pagado estaban atrasados con lo cual gonzález aprovechó y anuló el contrato si no es por eso hoy la bahía fuese parte de los eeuu porque aunque era por 99 años quién sabe si la soltarían o no estas han sido las efemérides de un día como hoy en la historia que bueno compartirlas con ustedes así entre amigos nosotros nos vemos en una próxima